Bajamo' Bacana Paras delkan Cordero Bajamo' Bacana Baja mo bacano Baja mo bacano Nadie tamaki, mga cama te yo Nadie tamaki, mga cama te yo Baja mo bacano Baja mo bacano Baja mo bacano Nadie tamaki, mga cama te yo Nadie tamaki, mga cama te yo Nadie tamaki, mga cama te yo Yo soy el que lees un emblem Yo estoy con el daño, yo me curo manito Soy yo, 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 yo Ya, aquí produciendo doble j Echa matito sonando y la ley su pan Ya, que lo que, estamos sonando en esta banda En esta vuelta no me quedo Para que vean que nosotros estamos adelante Es subiendo que estamos, ya Vamos a ver